Buscamos a jóvenes extraordinarios de 20 a 30 años, que les guste trabajar al aire libre y sin horarios, que sepan escuchar y trabajar en equipo. Y, por supuesto, que quieran hacer cosas que de verdad sirvan para algo. Buscamos Outsiders. Buscamos a jóvenes intrépidos con formación universitaria y con iniciativa para embarcarse en un viaje alrededor del mundo. Y colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Navegarás para poner fin a la pobreza, para mejorar la educación y la salud, por la igualdad de género, para acabar con el hambre y la desigualdad, para proteger los océanos, los bosques y la biodiversidad, para dar soluciones al cambio climático y la escasez del agua. La Expedición Oceania es un proyecto científico y audiovisual. Una expedición en busca de soluciones concretas a problemas reales. Un punto de encuentro global para todos los que trabajan por la Agenda 2030. Si quieres ser un Outsider y optar a este trabajo, se valorará la capacidad de aprender, amar la naturaleza, tener feeling con la cámara, manejar bien el inglés y no marearse demasiado. Los interesados en cambiar su vida para siempre pasarán un casting. Entra ya en expedicionoceania.com y embárcate. Si quieres ser un Outsider, saca lo mejor de ti. Oceania. Un viaje alrededor del planeta para darle la vuelta al mundo. Un viaje alrededor del planeta para darle la vuelta al mundo.